Hola amigos, mi nombre es Mar desde la ciudad de Shenzhen Ok, el día de hoy les quiero compartir algo Algunas personitas me preguntan que qué hago de ejercicios Y cómo trato de mantener la figura Porque sí me cuido, verán que no estoy así como Entonces, bueno, la verdad es que yo me metí a unas clases de Tai Chi en un parque Con un maestro Y yo sé que a lo mejor muchas personas piensan que el Tai Chi No hace ejercicio, o sea, no es un ejercicio, no es considerado un deporte Porque es como que súper lento Y se les hace quizás hasta una burla estar haciendo ahí Pero yo ya voy desde hace, literal me suscribí hace un año Pero no fui muchos meses por lo mismo Porque yo pensaba como ustedes de que ese ejercicio Bueno, no como todos, pero quizás algunos Ese ejercicio no es ejercicio Y yo quería como hacer más ejercicio físico Pero empecé a ir pues todos los días desde hace pocos días Antes de irme a México también estaba yendo todos los días Y créanme que es una diferencia muy grande Y pues uno se mantiene en forma y te cansas muchísimo Yo no sabía que uno se iba a cansar tanto haciendo esos movimientos de Tai Chi, o sea, tan simples Pero como es tan lento, sí, o sea, te cansas bastante Y como que, ay, es mucho ejercicio para las piernas Y te relajas de la mente porque hay que estar pensando más bien en el movimiento de las manos Entonces, eso es lo que hago ahorita Ya saben, como los zen de que tienes que ir todos los días a... O sea, no sé, se levantan a una hora y tienen que hacer algo Bueno, yo les confieso que quiero irme a una montaña que se llama Utang En China Bueno, a muchas montañas, pero hay un lugar especial donde se practican las artes Pues, no marciales, pero como las artes del Kung Fu Porque el Tai Chi es parte del Kung Fu Y ahí te enseñan muchas cosas O sea, parte de meditación Y otras cosas de la filosofía del bienestar De la filosofía china del bienestar físico Entonces yo me quiero ir Pero, o sea, todavía no estoy tan preparada Porque sí puedo hacer los movimientos de Tai Chi Pero no los puedo hacer quizás con la gracia que se debería hacer Y eso no se puede hacer más que con el tiempo Entonces uno necesita bastante tiempo Es como práctica tras práctica O sea, no es como la yoga Digo, la yoga también un poco parecido Porque al principio haces los movimientos y igual no lo haces tan bien Y luego lo vas haciendo bien Pero el Tai Chi, aunque lo hagas bien O sea, no se ve bien porque no lo haces como con gracia y con elegancia así despacito Y hay que esperar hasta que uno los domine Y eso solamente se puede con el tiempo y con la práctica Entonces el maestro así de que quiere que diario vayamos Y esa es mi promesa La verdad es difícil porque de repente pues quiero socializar Y a las 7 y media es la clase de Tai Chi 7 y media, 9 y media, yo a mi casa 9 y media, 10 Ya me baño a las 11 y tengo mucho sueño Entonces mis amigos que me citan Ah, porque yo termino de trabajar a las 6 se supone Como a las 6, 7 terminamos de trabajar Entonces ya es como que rápido ir a clases de Tai Chi Y si es algo, pues es un compromiso algo complicado de cumplir Pero yo dije que lo tenía que cumplir porque quiero ir a las montañas Ir a las montañas es internarse en un lugar como Zen Donde te enseñan todas esas, pues, ¿cómo se diga? Esas enseñanzas acerca de, más allá de De interior, del interior de cómo manejar la persona Esa es energía para alcanzar el mejor bienestar posible, ¿ya? Y eso es mi gran objetivo Me quiero ir allá Quizás primera vez doy una semana Y luego a lo mejor dos Luego a lo mejor un mes Y luego a lo mejor más meses No lo sé Pero, perdón, estamos Es muy bien O sea, la gente duerme Está como que todo olvidado Eso es lo que yo quiero hacer Esperemos que el próximo año Yo ya quería De hecho yo quiero irme quizás en un mes Si se puede, una semana para probar el principio Y luego ya Conforme vas avanzando Igual puedes estar más tiempo Porque Un principiante igual no puede aguantar tanto tiempo Al principio Es muy Mucha disciplina Te levantan a las 5 de la mañana Y hay que hacer meditación Es como las películas de esas de No es de monjes Pero es como las películas que ven ustedes de Kung Fu Cómo los entrenan Te levantan a las 5 de la mañana Hay que meditar Y luego No sé, a las 6 A lo mejor haces un desayuno Que sí va a ser vegetariano Pero no va a ser cruz de verano Y esa es una de las cosas que me detiene Pero bueno, tengo que ir Y luego Haces Movimientos Qué sé yo Hacer doctrinas Porque Yo practico Tai Chi Pero también hay Chi Gong También hay Unos movimientos de Kung Fu También hay Pao Gua Y hay muchísimas otras Como disciplinas Estilo Ya, pero no iguales Y así uno tiene que estar practicando Cosas Es como para Challenge ¿Cómo se dice? Para retar la mente Porque algunas cosas Es muy difícil O sea, yo Hacía los movimientos Y el maestro me decía Que los repitiera Que porque no estaban bien Y yo así De que lo estoy haciendo igual No Hay que hacerlo 100 veces Y yo ¡Ah! Que no queda Entonces uno ya O sea Te haces una disciplina muy Pues ¿Cómo decirlo? Te haces una persona Muy disciplinada Digamos Y además Hay Entiendes muchas cosas Como del interior De la persona Y de las energías He visto unas Documentales Donde hay personas Que tienen tanta energía Que con dos dedos Pueden derribar al oponente Es decir Y eso es lo que yo quiero Irme a las montañas Es como un aislamiento De la sociedad Claro Mi negocio va a seguir Y por eso Construí la plataforma Y todo va a estar súper ¿Verdad? Pero Ese es mi objetivo Irme a las montañas Y A la A la Isolación Total Solamente estar Cuerpo y mente Bueno Nos vemos Seguimos platicando El deico El deico El deico El deico